Una combi toda chaparrada Me caí un bolsito Un bolsito Y las chicas así buenonas Este carro amarillo Otro bolsito Hay muchos bolsitos 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 Así que cámaras Aprovechen a tomar fotos Y todo lo necesario Para que este lujoso auto Que nos van a presumir Nuestros amigos De Club Crazy Family Se haga oficialmente El día de hoy Este destape Así que nos tienen ahí Un auto sorpresa Y pues qué más, qué más Acérquense Para que puedan ver Este gran auto Que nos van a estar aquí Pues presumiendo ¿Por qué no, verdad? Que lo presuman Que lo presuman Acérquense, acérquense Porque por supuesto Nuestros amigos De Club Crazy Family Ya están listos Para enseñarnos Este bonito auto Que traen aquí Yo me imagino Desde la mañana Ya andan con sorpresa Andan con esto Dejándonos Con esta incertidumbre De ver Qué es lo que van a destapar Yo, ustedes Ustedes me dicen En qué momento A ver qué pasa Sí Qué tal amigos Buenas tardes Los invitamos A esta entrega De nuestro Volkswagen Que se buscan Acercarse También le pedimos A la señora Gloria Que va a estar aquí Que estábamos A la señora Gloria Hola, buenos días. Mi nombre es Gloria y decidí restaurar este coche porque tenía más de 5 años abandonado y mi esposo que lamentablemente falleció. Tenía un sueño que era eterno echar a andar y me dio la oportunidad de cumplirle este sueño más que mío a mi esposa. Encontré a Toni en Facebook y desde que vi la página me di cuenta que era un lugar muy serio, muy profesional y me terminé de convencer cuando lo conocí. Y la sigamos la primera vez y dije, este es el lugar correcto. Muchas gracias Toni. Muchas gracias a ti por la confianza que nos diste. Esperemos si te guste que hayamos logrado las expectativas de tu auto. En verdad como te lo dije hace un rato, este carro no es de carrera, no es de alta velocidad, es un carro para lucir. Disfrútalo, yo sé que tienes un carro más nuevo, este carrito te va a dar muchos beneficios y la verdad, lo mejor de todo es que la gente te lo va a chulear demasiado. Cuídalo, pues yo creo que esto sí lo tenemos que hacer oficial y que sea la cuenta de tres, ¿verdad? Ahora sí que vamos acercándolos para que esto se ponga emocionante. Por supuesto agradecemos a nuestros amigos de Crazy Family que han hecho esto posible. Así que se acerque la dueña, ¿verdad? Que hagan esto oficial y contamos a la cuenta de tres para que esto sea de emoción. ¿Ya estamos listos? A la cuenta de tres, pero échale porra, échale ganas para que así que la dueña se vaya a cantar con toda la emoción. Una, dos, tres, tres, ¡eso! Gracias Crazy Family por esta chulada de Volkswagen que nos está presentando. A ver cómo está la dueña, veanle la sonrisa nada más, veanle la cara del sueño cumplido. Gracias a todos los detalles y esto es gracias a la Crazy Family que le está entregando este sueño que tenía y como ya nos contó, ahora sí que va a ser para la muerte de esto. Dile a la chapa que es Crazy Family. La cara de las dueñas. Gracias, gracias por hacer este sueño realidad porque yo veo a la dueña que la sonrisa nadie se la quita. Chulele este concho, por supuesto, gracias a Crazy Family que hará. Acérquense porque la dueña está haciendo oficial este gran destape día de hoy en esta sexta edición de Expo Autos aquí en Plato de Adorada. Por supuesto, también agradecemos una vez más por nosotros, Óptica Tera. De este lado también veo a los amigos de Novi. Y por supuesto que no se les olviden que aquí estamos descubriendo ya que ocurre la cita, un calito, un suavecito de camina para nuestros amigos. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos frente a un luz y sonido con auto aquí un Volkswagen con unas llantas grandes aquí está el suco la potencia musical que siente es la calidad no se critica se pone nueva la fuerza se pone la fuerza la fuerza ¡Gracias! 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 Un barco Y ahí los Mustang también Este Mustang es como está Una parte cargurada Negro Un barco Un barco Y este Un barco Un barco y ¡Gracias! ¡Gracias!